Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo voy a hablar del derecho de la vida regulado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En primer lugar, vamos a conocer a qué se refiere el derecho a la vida. Así, el artículo segundo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea indica que toda persona tiene derecho a la vida y, en segundo lugar, nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. Como consideraciones generales, hemos de subrayar dos elementos esenciales. El primero, que se trata de un atributo inalienable de la condición humana y el segundo, que no cabe entender el resto de derechos humanos y libertades fundamentales sin el derecho a la vida. Entre otras cuestiones a destacar vinculadas a este precepto, vamos a centrarnos, por un lado, en la remisión al artículo segundo del Convenio Europeo de los Derechos Humanos sobre el derecho a la vida también, en relación con el artículo 52.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que indica que, en la medida en que la presente carta contenga derechos que se correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho convenio. Esta disposición no obstará a que el derecho de la unión conceda una protección más extensa. Por otro lado, nos centraremos en el derecho a la vida y la abolición de la pena de muerte y, por último, en el debate jurisprudencial sobre el derecho a la vida desde la concepción. Como ha indicado, el Convenio Europeo de Derechos Humanos también regula el derecho a la vida en su segundo artículo y señala que el derecho de toda persona a la vida estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un tribunal alrededor de un delito para el que la ley establece esa pena. En segundo lugar, dice el precepto, la muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario. En primer lugar, en defensa de una persona contra una agresión ilegítima. En segundo lugar, para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido legalmente. Y en tercer lugar, para reprimir de acuerdo con la ley una revuelta o insurrección. Como vemos, el contenido del derecho a la vida en el convenio y en la carta tiene una serie de matices que conviene describir. Empezando por la redacción del artículo segundo de la carta que no admite la excepción de la pena de muerte, cosa que sí hace el convenio, pero esta circunstancia obedece al hecho de que los estados miembros de la Unión Europea son partes en el protocolo número 6 del convenio europeo de derechos humanos y este protocolo expresamente abole la pena de muerte. Por otra parte, hay una ausencia de definiciones limitativas o negativas del derecho a la vida en la carta europea de derechos fundamentales, como consecuencia del mencionado artículo 52.3 de la carta. Esta sí remite al texto del convenio. Otra cuestión importante en torno al derecho de la vida y la abolición de la pena de muerte es la imbricación entre este derecho y el principio de no devolución. Así, el artículo 19.2 de la carta de derechos fundamentales de la Unión indica que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. En caso de no reunir los requisitos para otorgar la mencionada protección internacional y obtener la condición de refugiado, el estado miembro receptor en cuestión del solicitante de protección internacional podrá concederle la protección subsidiaria. Sin embargo, la existencia de excepciones alrededor del principio de no devolución puede venir de la firma de otros tratados como el acuerdo de extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Asimismo, la Unión Europea se preocupa por la existencia de la pena de muerte, su modo de ejercerla y la frecuencia en la que se lleva a cabo en todos los países del mundo. La vigilancia de estas cuestiones se ha convertido en uno de los objetivos del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, quien el pasado 29 de abril de 2022 expresaba su repulsa ante la aprobación de una enmienda del Código Penal por parte de la Asamblea Nacional de Bielorrusia, que introdujo la pena de muerte para los actos de terrorismo en grado de tentativa. El derecho a la vida ha sido objeto de un desarrollo jurisprudencial extenso. Si bien la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019 en el asunto Pumpink y otros contra la Comisión Europea, la República de Polonia y otros demandados marcó un debate en referencia al derecho de la vida, sobre todo desde el momento de la concepción o momento embrionario, así como la financiación asociada a las actividades I+, D y la solicitud de la exclusión de la ayuda financiera de la Unión Europea para soportar o invertir el aborto en programas de cooperación al desarrollo. En este caso, la Gran Sala dio razón a las partes demandadas desestimando el recurso de casación interpuesto por los recurrentes. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención.